Nuestro amor es una bendición de Dios Y no puede existir pareja tan feliz como nosotros dos Tú y yo hicimos de la noche azul una linda canción Un poema de amor para soñar los dos En nuestro gran amor no hay penas ni rencor Que puedan separarnos Y la felicidad es fácil alcanzar queriéndonos así Tú y yo vivimos en un corazón Porque el cielo escuchó las súplicas de amor que imploramos los dos Así es el amor del alma Así nos queremos tú y yo Oh 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 Oh